Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Joel Santos, quien es el ministro de la presidencia. Nos satisface mucho su presencia aquí, ministro. Muy buenos días. Buenos días. Me va a hacer estar de aquí, de la... yo creo que innumerables veces que he venido. Ya perdimos la cuenta a lo largo de la historia. ¿A usted le gusta venir aquí? Mire, el presidente dijo en la semanal que iba a viajar a Suiza. Eso es el 15 y 16, sábado y domingo. Y que tendrá también encuentros bilaterales allá. Eso es por la paz entre Ucrania y Rusia, para que pare la guerra. ¿Eso está en agenda cuando se ve el presidente? Bueno, sí. Está en la agenda. El presidente, hasta donde tengo entendido, viajaría el viernes. Aunque con él uno siempre hay que estar pendiente, porque él trata de sacar hasta el último minuto. ¿Usted no viaja con él? No, 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 no. Nunca viajo con él. Nunca viajo. Realmente, cuando él viaja del país, pues obviamente yo tengo que permanecer siempre atendiendo, junto con la vicepresidenta, que trabajamos muy de cerca, pues todo lo que tienen que ver los asuntos del Estado. Entonces, sería muy raro, ¿no? Que no vaya a suceder, por lo menos no ha sucedido hasta ahora, que yo salga con el presidente. En el caso de los acuerdos o de los encuentros bilaterales con el presidente, ¿se tiene alguna idea? Bueno, yo creo que todavía se están conformando todos los temas de agenda, pero claramente el presidente es muy activo. Y una de las características de este gobierno es esa, que se utilizan estos viajes, no solo para los fines que son establecidos, sino que, como yo digo, República Dominicana ya está en otro nivel. República Dominicana fue de los pocos países que aprovechó la pandemia para fortalecer su posicionamiento a nivel internacional. Y sin lugar a dudas, estos temas son para realzar y fortalecer la posición dominicana, que tanto ayuda a áreas como la inversión extranjera y el turismo. Ministro, a nivel político, el tema del momento son las reformas que ha planteado el presidente Luis Sabinader. Queremos saber cuándo el Ejecutivo presentará alguno de esos proyectos ya de manera oficial. Bueno, no puedo darte una fecha concreta, pero yo creo que próximamente sería mi respuesta. Claramente es un conjunto de reformas. A veces uno se enfoca en un solo aspecto de una reforma, pero en este caso el presidente Luis Sabinader está trabajando, o estamos trabajando, un conjunto de reformas que tiene como objetivo transformar a la República Dominicana. Es una combinación de reformas económicas e institucionales que no solamente tengan un alcance en lo que es esta gestión de gobierno, sino que dejen un legado para que la República Dominicana pueda mantener un ritmo de crecimiento económico importante para los próximos 10, para los próximos 12 años. De hecho, concretamente, el objetivo es que se creen las condiciones para que la República Dominicana pueda duplicar el tamaño de su economía en los próximos 12 años. ¿Qué implicación tiene esto? Desde el punto de vista financiero, si la República Dominicana duplica el tamaño de su economía en 12 años, quiere decir que se estaría o habría alcanzado el grado de inversión desde el punto de vista de la calificadora de riesgo. Y eso tiene implicaciones inclusive para el costo de la deuda y para recibir mayores inversiones. Pero también nos convertiríamos en un país de altos ingresos. Ministro, hay que entender las implicaciones de lo que aquí se está trabajando. Las reformas, de todos modos, traen incertidumbre o podría traer incertidumbre, tanto de la oposición política, de diferentes sectores, pero también de la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de la reforma fiscal, ya hay incertidumbre con algunos sectores o un llamado que hacen al Ejecutivo de que esta reforma no afecte a la clase más de poseída. ¿Cuál es el sentir del gobierno del presidente Luis Abinader? Sí, lo primero que quiero hacer es la salvedad. Las reformas, precisamente, lo que se trabajan para traer certidumbre, para traer estabilidad, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. La política es que crea la incertidumbre coyuntural, obviamente fruto de las refriegas tradicionales. O sea, obviamente, la oposición se opone y nosotros trabajamos para impulsarla. Esa es la realidad. Hay desinformación en cuanto a eso. Ahora bien, lo que ustedes pueden tener una certeza, y es que se va a buscar el consenso, pero el gobierno no puede detenerse en su proceso, siempre con la oportunidad de que haya ese consenso. Y cuando hablamos de consenso, no es solamente con los partidos políticos, sino con todos los actores y sectores vivos de la nación. Los empresarios, en el día de ayer, hablaron en el CONET y señalaron precisamente eso, que es las reformas del gobierno deben de tener un espacio integrador de toda la sociedad, incluyendo a los propios empresarios, y lamentaron que los partidos políticos se queden fuera de esas reformas. ¿Cuáles son, en el caso de la reforma constitucional, que se llevarían, el presidente ha dicho, primero la reforma constitucional con el candado que se quiere poner el ministro independiente, pero ¿cuándo sería llevado? ¿Serían en este periodo o esperaría el próximo gobierno? No, yo entiendo que esto será trabajado próximamente. O sea, las reformas comenzarían próximamente, obviamente hay que terminar, ultimar los detalles. Con esto no se debe perder tiempo. Hay que trabajar con certeza, hay que trabajar con... pero tampoco quedarse dormidos en la situación. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, pues ya vamos a empezar a ver resultados de estos trabajos que se vienen realizando. Y sí, como claramente el presidente indicó, la primera sería la reforma constitucional. Pero obviamente hay que seguir avanzando con las demás reformas, donde obviamente se destaca la importancia de una reforma fiscal, no tributaria. Cuando digo fiscal me refiero desde el punto de vista de una reforma integral. también es importante y están totalmente ligados. Esto también es importante mencionarlo. El aspecto laboral, la seguridad social, pues sigue siendo también un tema importante. El tema del transporte son temas importantes que obviamente irán avanzando secuencialmente. y el país pues obviamente en plena discusión de estas reformas. Claramente vamos a ver a un gobierno en dos vertientes. En las reformas constantes que vamos a estar teniendo para transformar el país, es decir, trabajando en el mediano y en el largo plazo, pero sin perder tampoco la visión coyuntural. Porque claramente el país todos los días tiene que avanzar y el país tiene que seguir mostrando resultados como lo que estamos viendo ahora. Un crecimiento económico sobre el 5%, una inflación controlada. Los generadores de divisas en un buen momento se han generado en el primer trimestre 11 mil millones de dólares, lo cual es un ritmo importante de crecimiento de los sectores generadores de divisas. O sea que tampoco podemos perder de vista la coyuntura mientras trabajamos de frente todo lo que tiene que ver con el mediano. ¿Por qué cree usted que la oposición, los partidos Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo se oponen a estas reformas? En el caso de la fiscal dicen ellos, no. Ellos que resuelvan su problema con estos impuestos que quieren imponer. Y en el caso de la reforma, yo no quiero reformas porque no me toquen esto. Bueno, yo creo que, obviamente, a mí a veces me es muy difícil interpretar las estrategias de los opositores, porque obviamente no me toca. Pero a veces uno piensa que los partidos entienden que pueden sacar provecho político de lo que implica pasar y explicar reformas. Ahora bien, yo sí lo tengo claro, estas reformas que persiguen dejar un legado serán bien vistas en el mediano y en el largo plazo cuando los resultados comiencen a verse. Ahora bien, luego, entonces, la oposición tendrá que vivir con eso. Ministro, en el caso de la reforma constitucional... Después que no se quejen, como dicen. Que después no se quejen. Sí, como dicen. El presidente ha sido claro en dos aspectos importantes. El Ministerio Público Independiente y un candado para cualquier presidente que quiera, más allá de dos años, seguir. Sin embargo, hay sectores que entienden que no debería ser única y exclusivamente con esos dos aspectos, que deberían ponerse sobre la mesa del diálogo otros elementos, como por ejemplo la unificación de las elecciones en la República Dominicana. ¿Qué usted entiende sobre esto? Yo creo que hay que estar abierto para los diferentes planteamientos y analizar cómo se puede fortalecer la constitución de la República Dominicana. Una vez ya tú abres a discusión, el presidente ha mencionado lo que desde su punto de vista son los elementos más importantes que debe contener una reforma. Pero, por supuesto, cuando tú vas a un consenso, cuando tú vas a un diálogo, cuando tú estás dispuesto a escuchar, claro que pueden surgir planteamientos de profundidad que puedan ser claramente bien recibidos y fortalecer lo que es una reforma. Uno no va a un consenso simplemente con el concepto de que te aprueben lo que tú estás planteando. Lógicamente tiene que haber y va a haber una apertura para recibir comentarios que persigan fortalecer lo que es la institucionalidad de la República Dominicana. Siempre he dicho que tenemos que seguir fortaleciendo y creando una base institucional que nos permita entonces abordar las reformas económicas y sacar provecho económico de las mismas. Por eso es que la reforma constitucional va primero. Se está creando la zapata institucional que permita montar el resto de las reformas económicas, aunque no parezcan estar relacionadas la una con la otra. Pero la diferencia de este pliego de reformas, y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, es que la integralidad viene porque sí guardan una relación, sí persiguen, no de manera aislada, sino juntas crear un marco bajo el cual la República Dominicana se pueda seguir desarrollando. Y claramente, o sea, es una sociedad que tiene cada vez más necesidades, necesidades institucionales y necesidades económicas. En el plano económico hay que seguir fortaleciendo lo que es la infraestructura del país. Necesitamos más presas, como la presa de Don Miguel, la extensión de la presa de Monte Grande, se necesita el drenaje del Gran Santo Domingo, para mencionar uno de ellos como un punto inicial, se necesitan carreteras, por ejemplo, la San Pedro de Macorís-Miche, se necesitan escuelas, se necesitan hospitales, también hay que seguir fortaleciendo uno de los temas, bueno, no uno de los temas, el tema que sale de mayor incidencia en la población, que es la seguridad ciudadana. Se necesitan 20 mil policías en los próximos cuatro años, se necesitan, por ende, reformar los 300, por lo menos 300 cuarteles en ese periodo, se necesitan construir otros 100 cuarteles, se necesita seguir fortaleciendo la tecnología necesaria para seguir mejorando lo que es el tema de la criminalidad. Hay que invertir dinero en salud, hay que invertir recursos, obviamente, en la medida que tenemos determinado el 4%, no un porcentaje de los ingresos fiscales, por lo tanto, tenemos que destinar siempre, obligatoriamente, en la medida que la economía crece más recursos para la educación. Es decir, realmente son necesidades importantes que tenemos como país, que debemos crear las condiciones para que verdaderamente toda esta inversión genere un beneficio directo a la población y sobre todo, que vaya a la mejoría de las condiciones de la clase más necesitada del país. El presidente dijo hace dos semanas, decía, el gobierno y nosotros dejamos la política atrás, las elecciones atrás. Este gobierno concluye ese 16 de agosto para continuar el otro del presidente Luis Abinader. O sea, hay muchos temas, el gobierno continúa. Me gustaría saber cuáles cosas detuvo las elecciones, que no se podían hacer inauguraciones, que no se podían hacer cosas, en materia de obras fundamentales y que el ministerio de la presidencia dejó en carpeta y qué le dará prioridad en estos próximos dos meses. Bueno, yo creo que estamos viendo de que una vez pasaron las elecciones, el presidente luego de su viaje a Roma, pues vino, como dicen, con el brazo caliente desde el punto de vista béisbolístico, pero aplicado a que ha salido a inaugurar obra. Estuvo en Atomayor la semana pasada, estuvo en la provincia del Seibo también, la vicepresidenta de la república estuvo en la romana inaugurando programas de familia feliz para ir respondiendo temas que tienen que ver con el ministerio de la presidencia, donde tenemos cuatro o cinco proyectos que ya están listos de familia feliz para ser inaugurados. Se debe continuar lo que es la expansión del programa con el objetivo de entregar por lo menos nueve mil viviendas este año. También, pues ya ustedes han visto que se lanzó la licitación de lo que es el teleférico de Santo Domingo Oeste en sus dos etapas. Se está trabajando en el pliego de lo que es el tren metropolitano de Santo Domingo en su primera etapa, lo que parte desde el Centro Olímpico hasta las charles de gol. La idea debe ser que esa obra esté lista antes de que termine este nuevo periodo de gobierno que se inicia el 16 de agosto. Pero ya se está licitado, ya tiene en eso. Se está trabajando en el pliego de condiciones. La idea debe ser que la licitación sea lanzada este año, el 2024, con el objetivo de que las obras estén iniciadas durante la primera parte del 2025. Claramente, el monoriel de Santiago está avanzando. Deberá entregar la primera etapa, que son las primeras nueve paradas en lo que es el primer trimestre del 2025. La segunda etapa, las siguientes cinco paradas, deberán ser entregadas en el primer trimestre del 2026. Obviamente, nosotros también estamos avanzando con todo lo que tiene que ver con la agenda digital para seguir mejorando los servicios que se entregan a la población, es decir, la digitalización de todos los procesos del Estado acompañados de otras instituciones del Estado. Pero déjeme tocar el tema, porque es lo que quiero y hay un problema en la República Dominicana y sobre todo aquí en la capital, y es que en cuanto a la movilidad, hay grandes entaporamientos y esto crea serios trastornos en el movimiento de diferentes, o sea, no solamente son las construcciones, solamente eso avala mucho, pero hay que buscar la forma de tener una mayor organización con relación para eliminar los tapones. Sí, el INTRAN está trabajando en un plan para seguir mejorando la movilidad, hay proyectos que hay que retomar, como el tema de los semáforos, que eso también es muy importante. Dentro del programa de seguridad ciudadana que incluye los 20 mil policías que incluí, que mencioné anteriormente, hay una parte importante o hay una parte de esos miembros de la policía que son también miembros de DGC, es decir, también se necesitan mayor cantidad de agentes para también... Adicional a lo que hay. Sí, adicional a lo que hay. Dentro de los 20 mil policías se incluyen agentes de DGC para seguir fortaleciendo lo que es la fiscalización del tránsito, que es un tema también muy importante. Hay obras que están en proceso que son importantes también para el tema de tránsito, lo que es, por ejemplo, lo que es el kilómetro 9. El trébol que se está haciendo ahí. ¿Cuándo estaría en trébol? Las obras que se están utilizando también con los recursos de Arodón son sumamente importantes para el tema del tránsito. Lo que se está haciendo en la 27 con Luperón, el proyecto que se está trabajando en la Masluta con toda la que es la Argentina hasta llegar a los próceres, ese es otro proyecto importante. El puente, la expansión del puente peinado, la sustitución del puente, ¿cómo que nosotros le llamamos? El puente temporal, el puente flotante. El puente flotante. Que fue temporal, entre comillas, lleva como 30 años, pero ese puente pues también está en proyecto... ¿Y se tienen los recursos para eso? Para eso, esos recursos sí se tienen porque dependen de lo que es los recursos que se van a recibir de Arodón. Ya se recibió una primera parte, próximamente ahora, el próximo mes entran los segundos, la segunda etapa de esos recursos que son 475 millones de dólares. Pero en el caso del tránsito que se está haciendo en la 27 de febrero con... Sí, en pintura. En pintura, que es para resolver ese cuello, usted ya se da ahí, que va a trabajar. Un túnel por debajo de las rotondas de la bandera que llega casi hasta la Isabel Aguilar y ahí hay un desnivel que ya se inició. Esos son con los recursos de Arodón. De Arodón, correcto. Y además de eso, en esa zona, de ahí va a partir eventualmente lo que es el... Bueno, el teleférico de Santo Domingo Oeste y también se va a trabajar en lo que es una estación de autobuses que también debe partir de ahí junto con la nueva que también se va a construir en el kilómetro 9. Es decir, van a haber reformas también en el sentido de la parte de los autobuses. Se van a continuar trabajando todo lo que tiene que ver con los corredores, los corredores que han sido tan exitosos que hasta ahora hay tres. Hay tres nuevos que se van a integrar este año y la idea es ver cómo aceleramos la apertura de corredores en el Gran Santo Domingo y Santiago también para mejorar el tránsito. Al final de cuentas, señores, la respuesta, si bien podemos continuar tomando medidas de corto plazo para mejorar el tránsito, la solución del tránsito está muy, muy basada en lo que es hacer cada vez más masivo el transporte. Es decir, más personas tienen que utilizar el transporte masivo colectivo para nosotros crear las condiciones. Porque hay una realidad, hay una realidad no solo geográfica, la realidad geográfica es que el espacio no crece. Crecen los vehículos, crecen las personas, pero no crece el espacio. Eso es físico. Entonces usted tiene que buscar medidas de masificar lo que es el tránsito. Cada día entran al Distrito Nacional 1.4 millones de personas. Dos de las tres provincias que más crecieron en población, de acuerdo al censo, fue la provincia de San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo. Y el Distrito Nacional perdió población. ¿Qué te dice eso? Que todos los días estás teniendo, por lo que las personas no han cambiado de trabajo, lo que quiere decir que las personas se han mudado a vivir a San Cristóbal y a la provincia de Santo Domingo, pero vienen todos los días a trabajar al Distrito Nacional. Pero los servicios, por ejemplo, de muchas instituciones que están aquí en la capital, pero que no están en la provincia. Y esos ciudadanos que viven de aquel lado vienen y minan. Por eso es que los entaponamientos en horas de la mañana y en horas de la tarde, a la salida para las provincias. Eso es un caos terrible. Por eso es que yo digo, dentro de todos los aspectos, nosotros como gobierno tenemos que continuar mejorando los servicios en esas provincias. Por eso están, por ejemplo, los .gob. Hemos estado abriendo .gob en la provincia de Santo Domingo, el más reciente en Santo Domingo Norte, para que también las personas no tengan que trasladarse al Distrito Nacional a solicitar servicios. Pero también hay que seguir promoviendo el crecimiento de las viviendas en esta zona y tenemos que seguir o tenemos que trabajar de manera estratégica el desarrollo de puestos de empleo en la provincia de Santo Domingo y en San Cristóbal de manera concreta. Pero yo estoy hablando solamente de esta zona, pero en otras grandes ciudades o ciudades importantes, se está dando el mismo fenómeno. Están creciendo las poblaciones en la periferia de esta ciudad. Lo mismo pasa con Santiago, donde hay gente inclusive que no solamente se van a vivir, pero viven no solamente en las zonas periféricas a Santiago, sino en La Vega, en Bonao, y están conmutando a Santiago, como conmutan aquí al Distrito Nacional. Es un fenómeno que se está dando, obviamente, muy relacionado con el costo de las viviendas. Este nombre de confianza del presidente Luis Sabinader, el presidente ya ha comenzado a hacer cambios en el tren gubernamental. ¿Se queda usted en el Ministerio de la Presidencia? Es una decisión del presidente, lo sé. ¿Ha conversado con el presidente? No, no, no. ¿Tiene otras aspiraciones usted? A mí lo que me toca es llegar todos los días, hacer mi trabajo, bueno, los días y las noches, hacer mi trabajo y seguir adelante. Esas son decisiones estratégicas que claramente le competen al presidente y pues uno deberá simplemente definir qué va a suceder, pero no está en mi horizonte ni conversar ni tocar esos temas. Realmente, yo hago siempre el siguiente comentario, la oficina mía donde estoy, o no la mía, la oficina donde estoy en el Ministerio de la Presidencia, yo no tengo fotografía mía ni nada de eso, yo no me apego a posiciones ni a lugares concretos. Yo lo que siempre ando con un lápiz, que ustedes han visto, que lo muevo, porque, bueno, es un tema histórico, pero lo que yo sí hago es que el día que me tenga que ir, yo recojo mi lápiz y sigo por ahí mismo. Ese, con ese lápiz, te vas a salir para abajo. Miren, uno de los temas importantes, pero muy sensibles, es el de la vivienda, que en la República Dominicana hay un gran déficit, pero también hay mucha gente que no tiene los recursos para eso. Usted habló al principio de los grandes temas, es el de la entrega de apartamentos, de vivienda... De familia feliz. De familia feliz. Y los títulos que el presidente está entregando, que no solamente lo ha hecho cuando llegó al gobierno, desde el 2014 el presidente ha hecho y ha viajado por diferentes provincias entregando títulos y apoyando gente para entregar títulos propios. Que ayer se dio un evento sumamente importante. Domingo Sabio. El presidente Domingo Sabio le dio apertura a lo que es un proceso de titulación de esa zona de la ciudad de Santo Domingo y de ahí se van a entregar unos 8 mil títulos. Hay otros procesos más adelante en esa zona que se están trabajando, que podrían inclusive incrementar de sacar la cantidad de títulos que se entregan. Eso, señores, eso que sucedió ayer, eso es revolucionario. Esa es una zona que está ocupada desde 1956, o sea, desde mediados de la década del 50, y esas personas y sus descendientes viven ahí sin ningún tipo de titulación. Obviamente, esas personas que tienen tanto tiempo viviendo ahí son merecedoras de cierta tranquilidad. Y le cambia la vida. Claro. Y le da confianza y seguridad. Y eso que ayer fue el inicio de los procesos, hay que ver el día que se vaya a entregar los títulos. El presidente puso el reto de que se lograra hacer o se intentase hacer antes de diciembre. Pero la verdad es que sea diciembre o sea el primer trimestre del año próximo, realmente eso que está sucediendo allí es una verdadera revolución. ¿Y se tiene cuantificada? ¿Usted maneja los datos, ministro, de cuántos títulos ha entregado este gobierno? Se han entregado, hasta el día de ayer se habían entregado unos 94 mil títulos. Eso es mucho, ministro. Se lleva el ritmo ya, porque obviamente, como dicen, la máquina está aceitada, están determinados lugares, se está trabajando, de que se puedan entregar más de 50 mil títulos anuales, entre 50 mil y 70 mil títulos anuales. Eso quiere decir que mínimamente en el próximo cuatrenio el presidente Abinader deberá estar entregando mínimo 200 mil nuevos títulos a comunicar. Esto tiene un impacto grande, ministro, porque incluso... 200 mil títulos multiplicados por... Multiplícalos por cuatro o por cinco, como tú quieras. Estamos hablando de impactar entre 800 mil a un millón de personas con un instrumento que posiblemente sea lo más importante que tengan estas personas en su vida. recordando que son personas que tienen sus mejoras allí. Es decir, el impacto no es solamente el valor del terreno, es que estás legitimizando y dándole valor a esas mejoras que esas personas han realizado a través de los años. Y recordando, no es que se están legitimizando ocupaciones, invasiones, invasiones, sino son personas que tienen 20 y 30 años viviendo como mínimo en esas zonas con las cuales están recibiendo titulación. Y como bien tú dices, se ha venido haciendo a lo largo de todo el país. Ministro, ¿hemos terminado? Ministro Joel Santo, ya llegamos al punto final, 8 y 10 de la mañana nos fuimos por encima porque sus declaraciones y las informaciones son muy importantes que la gente tenga y ve la retroalimentación. Muchísimas gracias por participar en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, despedimos al ministro Joel Santos, ministro de la Presidencia. A ustedes, gracias por la sintonía. Gracias al ministro. Estas puertas siempre estarán abiertas para usted y para cualquier funcionario del gobierno del presidente Luis Abenader. Gracias por la sintonía. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.